Soy Ginette, soy de Argentina. Hace un año me vine a vivir a España a hacer un máster y por las prácticas de ese máster llegué a ECODES al área de Políticas Públicas y Gubernanza Climática que es donde ahora actualmente estoy trabajando. Una de las cosas que más me motiva de trabajar en ECODES es que toca muchos temas que a nivel personal y profesional me interesa mucho y el equipo humano de trabajo, la calidad de la gente que trabaja y a nivel personal y profesional también mezcla dos temáticas que a mí particularmente me interesan mucho que es la parte medioambiental y la parte social y los impactos sociales. Actualmente estoy trabajando en un proyecto que vincula justamente esas dos temáticas entonces es una de las cosas que además más me motiva en el día a día para trabajar acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!